Bueno, ya estamos grabando, ¿eh? Bueno, miren, este, mi nombre es Víctor Manuel Ahumada Ruiz, para servirles Y este es el tercer año que hacemos este festejo Que nos llamamos El cumpleaños del Señor Jesús ¿Sí? Nosotros lo hacemos con el sentido de que ustedes Conozcan de Jesús, y muchos de aquí Ya conocen del Señor Jesús Ellos ya conocen del Señor Jesús Incluso su papá de ella es pastor Al parecer me dice que es pastor Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Que tenemos una familia de niños pastoral Aquí Este, estamos grabando en directo Bueno, en directo no Estamos grabando para el rato pasado en directo Hacia Revolución de David Y este, quiero que los niños sepan El sentido de este festejo Ya tenemos tres años Ya se los he platicado a otros, pero hay nuevos hoy Entonces yo siempre me voy a regresar Cuando, por un nuevo que llegue Yo me voy a regresar para que ese nuevo Se ponga al poliente con todos ustedes ¿Verdad? Este festejo lo hacemos para que ustedes conozcan Que en un día como hoy El Señor Jesús vino a la tierra Por medio de una mujer llamada María Que es su mamá de la Biblia Su madre ¿Sí? Y yo tengo una Biblia muy especial Que me mandó mi pastor Que es como un cuento Pero es la Biblia Se llama la Biblia en acción ¿Sí? Entonces yo les voy a contar este cuento Porque quiero que ustedes conozcan esta historia ¿Sí? El sentido de por qué ponemos la bandera de Israel Se los quiero decir de una vez El sentido es porque sabemos que nuestro Señor Jesús era judío De la nación de Israel ¿Sí? Y Dios se agrada que nosotros Que nosotros honremos y glorifiquemos a Dios Bendiciendo su nombre El que bendice la nación de Israel Dice la Biblia que es bendito en todas las naciones Ese es uno de los principales sentidos Que queremos que sepan los niños Pero no nos vamos a enredar mucho Vamos a contarnos la historia Después que yo termine la historia Quiero que alguien de ustedes me digan ¿Qué entendieron? Y de qué se trató un poco de la historia Algo que les haya gustado ¿Sí? Bueno Ya voy a empezar, ¿eh? Vamos a poner atención Y pues Es todo Esto se llama En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Les voy a contar esta historia ¿Sí? El nacimiento de un Salvador ¿Sí? Dice la historia Basado En el Evangelio de Mateo Del capítulo 1 Del versículo 18 Al Capítulo 2 Bueno, eso después lo vamos a ir viendo, ¿ah? Porque no quiero mover los colores Dice la historia José José Cree al ángel Y se Bueno, es que está Ahí está Abasada A que Perfecto Está acá Desde acá Empezamos Allá en Nazaret José José de Judá Allá Allá en Nazaret José duda de su compromiso Con María Porque no sabe De los planes de Dios Para María Y su bebé Y su bebé De modo que una noche Un ángel viene En sueños A José Y le dice José Es el papá de Jesús En la Biblia Porque Él era el esposo De María Que aún No se casaba con ella Con ella Pero él viene siendo Como así como le dijeran Oye ya Su padrastro Pero se oye feo No me gusta usar esa palabra Mucho De padrastro Pero bueno Porque el Señor Jesús Nació por obra del Espíritu Santo Muchos de ustedes Conocen la historia ¿Verdad? Pues la van a conocer Aquí si no la conocen Dice Le dice El ángel a José En sueños No tengas miedo De tomar a María Por esposa El niño que lleva Dentro de ella Fue concebido Por el Espíritu Santo Lo llamarás Jesús Porque él Él salvará a su pueblo De sus pecados Jesús significa Dios salva Este es el significado De Jesús Para que todos ustedes Lo sepan Y desde niños Vayan creándose Un entendimiento De la vida Bien fundado ¿No? Cuando alguien les pregunte En la escuela O cualquier persona Porque hay personas Que les preguntan Oye y si es cierto Que tú sabes de la Biblia Todo se O ¿Qué significa Jesús? Ustedes van a saber responder Jesús significa Dios salva José le cree al ángel Y se casa con María A pesar de que a otros De que a otro Su embarazo Les parece Vergonzoso Un día llega La noticia De que César Augusto El emperador De aquellos tiempos El emperador romano Quiere hacer un censo Todos deben ir A su lugar de origen Para ser registrados Aún Aún se acerca La fecha De El parto de María Ella y José Tienen que ir De Nazaret A Belén Y dice Hemos viajado Hemos viajado mucho Mi esposa Está muy cansada Ellos iban Pues vagando Se salieron del pueblo de Israel Este libro está como Como Un poquito recortado De la Biblia Para que los niños Entiendan un poco Más rápido El sentido de la historia ¿Si? María y José Salen del De 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 Nazaret ¿Verdad? O sea este Huyendo Huyendo Porque El emperador De aquellos tiempos Quería matar Al niño Jesús ¿Si? Lo quería matar Por algunas Algunas cosas Que después Van a entender ustedes ¿Si? Entonces María y José Salen O sea Salen Huyendo ahí De noche Y van pidiendo Posada En algún lugar Para poder Para poder Pasar la noche Y dice La historia La voy a seguir La voy a seguir Leyendo Hice Hemos viajado mucho Mi esposa Está muy Cansada Necesitamos Un lugar Donde hospedarnos Dice José Lo siento Pero Belén Está llena De gente Debido Al censo Ya no tenemos Ninguna habitación Vible Le dice La persona A José No puede aceptarla En su casa Y así José Sucesivamente Fue caminando Con su esposa Y el niño Y nadie les daba Un albergue Nadie les daba Este Un albergue Ni a su esposa Ni a José La mamá de Jesús Entonces Llegaron a un lugar Alguno de Este Y pidieron albergue Y ahí se los dieron Entonces dice Exhaustos José Y María No tienen Otra opción Que quedarse En un establo Que les prestaron Si Llegaron a una casa Y un señor O una persona Les prestó un establo Y ahí se quedaron Ahí se quedaron A pasar la noche Porque nadie Quiso abrir Su puerta Si Un establo Allí Rodeada por Animales María da a luz A Jesús Pone a su deber Abrigado En un Pesebre Lleno de Pajas Al niño Jesús Ahí la La mamá de Jesús Dio a luz al niño Lo trapa al mundo Como cualquiera De ustedes Viene Este es un sentido Bien bonito Que yo creo que ustedes Entiendan Que Jesús Llegó a esta tierra Por medio De una mujer Como ustedes También Dio Si Y dice después Dice Dios Dios nos salve Que ocurre Los pastores Empezaron a ver Una estrella Que se apareció En el cielo Si Y los pastores Dicen Bueno Que es eso Y dicen ellos Espantados Dicen Dios nos salve Que es lo que está ocurriendo En el cielo Porque se ve eso Si Era la estrella De Belén La llamada Estrella de Belén Que anunciaba Que el niño Jesús Había llegado Ya a este mundo El Salvador Si Dice Esa misma noche Algunos pastores Estaban cuidando Sus ovejas En las colinas En las afueras De Belén De pronto Una luz Extraordinaria Irruipe En la noche Y dicen Los pastores Y les dice Un El cielo De nuevo Avisarles A los pastores A los pastores No tengan miedo Yo traigo Buenas noticias Para ustedes Y para el mundo Entero Les dice El ángel Si El ángel Les iba a decir Porque es que Era esa luz En el cielo Esa luz Anunciaba Que ya había nacido El niño Jesús Si Hoy en la ciudad De David Les ha nacido El Salvador Encontrarán al bebé Acostado En un pesebre Si Entonces Los pastores Empiezan Pues a correr Hacia allá Hacia donde Encontraban la luz Donde esa luz Se paró Ahí es donde Estaba acostrado La mamá de Jesús Que había dado a luz Al niño Jesús Y su papá Si Entonces llegan ahí Para adorar al niño Después aquí entran Los reyes Los que ustedes conocen Como reyes magos También También entran En la historia Ok Dice Dice Repentinamente El cielo se llena Con un coro De ángeles Que cantan Alabanza a Dios Dicen que el cielo Se llenó Con un coro De ángeles Que cantaban a Dios Y adoraban Junto con los pastores Al niño Jesús Al salvador Que había llegado al mundo Gloria a Dios Dice en las alturas Y en la tierra Paz Decían esas Decían esas voces En los cielos En aquel En aquel día especial Que nuestro Señor Jesús Nació Si Dice Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra En la tierra Sea paz Los ángeles Se van Y la oscuridad Vuelve A caer Sobre las colinas Vayamos A Belén Dicen los pastores Debemos ver Al Hijo de Dios Por nosotros mismos Decían los pastores Que querían ver Al Hijo de Dios Por ellos mismos Y fueron ellos Y fueron ellos Hasta Belén Donde se encontraba Ese presente En ese establo ¿Si? Los pastores Salen rápidamente Hacia Belén Hacia Belén ¿Si? Entonces ellos van Hacia Belén Y sigue la historia Dice La La atestada aldea De Belén Duerme María Ha envuelto Envuelto amorosamente Y dice En una tierra Lejana De Oriente Hombres sabios Ven algo Esto que está diciendo Aquí de hombres sabios Yo espero que ustedes Entiendan esta parte Donde dice Donde dice Hombres sabios Se está refiriendo A los reyes magos Que hoy todos los niños Conocen como reyes magos ¿Si? Dice aquí En una En una tierra lejana Del oriente Hombres sabios Ven algo Extraño En el cielo Permítame ¿Si? Esa nueva estrella Es más brillante Que todas las demás Debe tener Un significado especial Dice uno de los sabios ¿Si? Es una señal De que ha nacido El rey De los judíos Ellos ya sabían Y esperaban Los reyes magos Los sabios del oriente Ya sabían Que venía un salvador Al mundo Que se llamaba Que se iba a llamar Jesús Porque en profecía En el antiguo testamento Por medio de un profeta Ya se había profetizado Este acontecimiento Dice Y la virgen concebirá A luz Y dará Y dará a luz Un niño Que por nombre Le pondrá Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros Amén Eso es Bueno Los que saben Los niños están aprendiendo Vayamos a Jerusalén Y busquemos A este rey Para adorarlo ¿Si? Ellos sabían Que no era cualquier rey Porque ellos Ciertamente eran sabios Y llevaban Llevaban No sé si alguien De ofrendas Para el niño Mirra Incienso Y oro Amén Esos eran los presentes Que ellos llevaban Para dárselos al niño Que el niño No necesitaba nada Pero era como una reverencia De estos hombres sabios Que hoy todos los niños Los conocen Como los reyes magos Que traen juguetes Eso es bonito Que les traigan un juguete Pero también es bonito Que sus padres Les cuenten la historia Estos hombres sabios Le llevaron un presente A ese niño Pero Yo no los quiero hacer Que no crean en los reyes Crean Porque si existieron Ustedes deben de creer En esos hombres sabios Si existieron En la Biblia Aparecen Si Después de viajar Durante meses Los sabios Llegan a Jerusalén Los hombres sabios Vean Es un cuento Que me mandaron De Estados Unidos Pero es la Biblia Por eso se llama La Biblia en acción Para los niños Está en acción Para que los niños aprendan Si Quiero que lo Lo vean Son tres reyes Magos Los que no le ocurren Magos aquí La Biblia Los dice Como los sabios Pero ustedes Siganlo viendo Como los reyes Magos Es bonito Yo ya hablé Con mi pastor Y dice Que no tienen Nada Que mago Porque es una felicidad Que los niños Reciban un juguete Ese día Si Que se gocen Entonces dice La historia Después de viajar Durante meses Los sabios Llegan a Jerusalén Hemos venido Para que lo mataran Herodes Aquí aparece En la historia Dice Cuando los sabios Averigüen En el palacio El rey Herodes Quien ha cometido Más de un asesinato Para proteger Su trono Inmediatamente Concibe Un plan Este rey Siempre hacía Cosas malas Para seguir Estando en el trono Pero él no sabía De que De que De que rey Se trataba ahora Se trataba De Jesús El salvador Dice el rey El emperador Herodes Dice Busquen al niño En Belén Cuando lo encuentren Vengan a avisarme Donde está Por supuesto Yo también Quiero adorarlo Dice Mentirosamente Falsamente Dice Yo también Quiero adorarlo Pero no quería eso Él mandó Llamar a los sabios Para que estos fueran Encontraran a Jesús Al salvador Y le dijeran Y él fuera A matarlo Pero él Mintiéndole a los sabios Les dice Quiero ir a adorarlo Pero después viene Otra historia Y cuando encuentren A ese niño Lo mataré Pensando él En sus pensamientos No les dice Pero dice Y cuando encuentren A ese niño Lo mataré No habrá otro rey Los judíos Aparte de mí Para los judíos Aparte de mí Dice Siguiendo Las instrucciones De Lodes Los sabios Van de Jerusalén A Belén La estrella Que habían visto El oriente Sigue guiándolos Y después Uno de los reyes magos Dice La estrella Está sobre aquella casa Señalándole a sus compañeros La estrella Está sobre aquella casa Ahí se posó la estrella Dice Nuestro largo viaje Ha terminado Es donde vive el niño Ahí es donde está el niño María y José Se sorprenden Al recibir a estos extranjeros Ricos En su humilde casa Eran hombres muy ricos Y poderosos Los sabios del oriente Hemos venido a adorar Adorar al niño Dice Uno de los sabios Acepten nuestros Regalos De oro Incienso Y migra ¿Verdad? Le dicen al niño A los papás Acepten esto Para el niño Porque bien sabían ellos Que estaban adorando Al hijo de Dios A Jesús ¿Sí? Ya vamos a terminar Esta es una huida de noche Que hacen ellos Después de que José José recibió una revelación De Dios Por medio de un ángel ¿Sí? Dice Esa noche Los sabios Tienen una extraña Experiencia Dios les advierte Que no confíen en Herodes ¿Eh? Dios les avisa A los sabios En revelación Que no confíen En el emperador Herodes Y que no le digan Donde está el niño Entonces los sabios Secretamente se van Que no volviéramos A Jerusalén Entre sí Los tres reyes magos O sabios de oriente Dicen Entre sí Los tres tuvimos El mismo sueño Cierto es Entonces No volvamos a Jerusalén Ni avisemos al rey Herodes Que el niño Ahí está Yo tuve el mismo sueño Dice el tercero Debemos regresar Por otro camino Vámonos No O sea Para poder proteger Al niño Una vez que se han ido Los hombres sabios José tiene otro sueño Nuevo José Ok Dice Acepten Le dice El ángel De Jehová De Dios Escapen a Egipto Pérense allí Hasta que les Diga Que vuelvan Herodes Quiere matar A Jesús Si Entienden José se levanta Rápidamente Y prepara La salida En medio de la noche José María Y Jesús Huyen a Egipto Entonces el niño Llega a Egipto Con sus papás Y ahí vivió por tiempo Hasta que el rey Herodes Murió Supieron Supieron Este José María La mamá de Jesús Supieron que el rey Herodes Había muerto Y pudieron regresar Otra vez Al lugar Porque ya no vivía La persona Que quería matar A un niño En Jerusalén Herodes Espera el regreso De los sabios Cuando no llegan Se pone furioso Herodes Esperaba Futivamente El regreso De esos sabios Para que le dijeran Y pensaba Herodes Cuando lleguen Los sabios Yo voy a ir A ese lugar Y voy a matar A ese niño Porque no puede haber Otro rey Más que yo En Jerusalén Para los judíos Este era un hombre Que tenía un espíritu De Malo Porque quería matar A Jesús Señor Señor Creo que esos sabios Nos han engañado Le dice El siervo A Herodes Ese niño No vivirá Para quitarme el trono Dice Herodes Para asegurarme De que no escape Mataré A todos los varones Menores Todos los varones Menores De dos años En Belén Solo yo soy rey Dice Insistentemente Este hombre Bueno En esa noche ocurrió algo muy Muy triste ¿Verdad? Este hombre Hizo algo muy Vergonzoso Y Bueno Vamos a brincarnos Ese tema Porque es el tema Quiero que en otro momento Lo conozcan ¿Sí? Este Esa misma noche Los soldados De Herodes Bajan a Belén Y Y hacen lo que les decía Que Quiero brincarme Ahorita Que después lo conozcan Porque es algo Muy Muy Este Que no No es difícil Es fácil De explicarnos Pero No quiero que Ellos lo entiendan Eso me lo entiendan Sí No quiero que Se vayan A la otra Mar Aquí mataron Pero bueno Y después dice Y así se cumple La profecía De Jeremías En Rama Se oyó una voz Una voz Llanto y gran lamento La que él llora Por su sí Bueno es una profecía Cumplida Aquí Que ya se había Profetizado en el Antiguo Testamento Que ocurriría eso Y que este hombre Sería quien Ordenaría Esa Esa Masacre Pero José y María Ya están A salvo A mí no a Egipto Donde Donde Pasarán Varios años Criando a su bebé El salvador Del mundo Entonces Un muchacho En el templo Bueno esto ya Ya terminamos La historia Aquí de Jesús Jesús terminó En Egipto Para ser protegido De Herodes Mientras Herodes Muría El hombre murió Este En su pecado No creo que este hombre Se haya arrepentido Este Que no se pudo salvar La vida del niño Porque era Era un mandato de Dios Que así sucediera Yo quiero preguntarle A los niños Que entendieron De esta historia Si pusieron atención Porque se las Se las conté Bien Bien fácil De Herodes Quería matar A ver Herodes 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 Quería matar A Jesús ¿Por qué Quería matar A Jesús De tu nombre? Ya pasa Ya pasa Perdí Porque él no podía Haber De otro rey De otro rey Ajá Y tuvo que matar A todos los niños Menores De otro rey